bienvenidos a mi canal recetas con verónica como están espero que estén muy bien pero muy bien mi gente hermosa vamos a hacer unos deliciosos croissant caseros bueno vámonos a nuestros ingredientes espero que te guste este vídeo vámonos pues ok mi gente vuelta aquí tenemos todos nuestros ingredientes y vamos a hacer vamos a mostrar los ingredientes bueno tenemos aquí 230 gramos de harina que es una taza y media para bueno para nuestra cultura tenemos tres cucharadas de azúcar que es un poquito de taza de azúcar a ustedes lo pueden ver son 40 gramos tenemos 5 gramos de sal y que es 0.1 es 0.1 tenemos un huevo tenemos aquí un cuarto de taza de leche y tenemos para nuestro empaste tenemos 230 de margarina para croissant puede ser euro rojo o puede ser feite flex así que vámonos a nuestra revolver agregamos nuestra harina agregamos un huevo agregamos nuestros 5 gramos de sal 40 gramos de azúcar que es un cuarto de azúcar y le vamos a agregar ahorita tenemos aquí media un cuarto de taza de leche y aquí ya tenemos nuestra levadura de taza de leche perdón la media taza de leche está ya tibia pero agarramos este hace una media taza pero agarramos un cuarto para poder deshacer nuestra levadura aquí tenemos nuestra levadura también que pero ya está deshecha si tiene que estar espumosa para que vean que está bien bueno se lo vamos a agregar y vamos a empezar a amasar ok nada más con esto vamos a empezar a amasar ok miren que se revuelva muy bien ya estando aquí revuelto le dejamos caer la otra lochita y no me gusta que se caiga la harina y vamos a empezar aquí a revolver estos son croissant caseros mi gente bonita ok aquí vamos a ir revolviendo poco a poco para que ustedes vean como va esto ingrediente por ingrediente lo vamos a ir haciendo o sea despacio bien lechecito ok le vamos a poner el otro poquito de aceite de perdón de leche ok y entonces aquí lo vamos a ir agarrando ok aquí ya está listo miren lo vamos a poner aquí en nuestra mesa para poderlo remasar seguirlo amasando miren y así lo vamos a seguir amasando ok y así lo amasan ustedes miren que esté bien amasadito miren de esta manera ok le ponen un poquitito de arena para que agarre cuerpo miren no puerco sino puerco y así lo amasar miren aquí lo van amasando ustedes miren que belleza nos queda de masita un otro poquitito para que nos agarre un bonito cuerpo ok entonces aquí ya lo vamos a ir dejando miren así vamos a ir terminando de amasar mi gente ahora lo agarramos aquí así miren y hacemos como una forma de una bolita un poquito de harina para que nos vaya que nos vaya agarrando más el cuerpo ok y ya está aquí así miren entonces ahora en un bol lo vamos a poner aquí le ponemos harinita y lo aplastamos tantito le ponemos aquí un poquito lo vamos a dejar de aquí de unos 15 a 20 minutos miren ahí reposando ok aquí tenemos nuestra mantequilla la vamos a poner aquí y lo que vamos a hacer es agarrar nuestro papel de este de cera y le vamos a aportar así si tú tienes un lo vamos a hacer con un rodillo ok lo que van a hacer con esto es te darte así miren así de esta manera para que lo estiren ok lo van a estirando y lo pueden agarrar aquí también puede ser para que después lo puedan ustedes poner en medio de su masa ya pasando los 15 minutos ok ok y lo vamos a dejar aquí mientras nuestra masa se pasan los 15 minutos ok mi gente mullita ya pasó el tiempo entonces ahora lo que vamos a hacer es tirar nuestra masa de esta manera miren y hacemos a un lado nuestra mantequilla y la vamos a estirar así de esta manera miren ok y lo vamos a agarrar aquí así para que se cuadre mira y lo agarramos aquí vamos a quitar esto de acá ok ahora ya está así estiradito vamos a agarrar nuestra mantequilla que la agarramos aquí mira y la vamos a poner aquí en medio estiradita la vamos a poner aquí en medio y lo que vamos a hacer aquí de esta manera es doblar aquí así miren vamos a agarrar tantito para acá y vamos a juntarla un poquito y lo que vamos a hacer es doblarla aquí así miren 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 y de la misma manera aquí estiramos tantito miren miren le agarramos aquí miren 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 que esté cuadradito para que nos salga bien cuadradito miren 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 que la margarina no se les pegue sino este les va a costar entonces ahora lo que hacemos es ver que se ponemos un poquito aquí de harina y le vamos a dar la vuelta así ok chequen que quede bien cuadradita ok ya estando así la agarramos aquí así la estiramos para acá ok y ahora lo que vamos a hacer es por acá ponerla acá pero vamos a poner un poquito de harina y la agarramos aquí así este cuadradita entonces la vamos a agarrar aquí así miren como de que de que se cuadre ok ok entonces ahora lo que vamos a hacer ya terminando de estirarlo muy bien ok ahora vamos a hacer es doblarlo que así miren que esté parejito miren ustedes que que les quede parejo miren ok y aquí igual de la misma manera le vamos a hacer que esté más para acá ok y aquí ya nada más ustedes lo que vamos a hacer es salarle y igual vamos ok entonces lo ponemos un ratito aquí y lo vamos a poner aquí harina y para ustedes lo van a estirar sobre para ustedes aquí miren aquí de esta manera ok entonces ahora lo vamos a hacer es darle la vuelta como quiera como quiera le ponen harinita y ahora sí lo estiran para ustedes también tienen que estirarlo así de los dos lados miren aquí ya lo tienen entonces ya le dan aquí la vuelta para estirarlo de aquí de esta manera también que les quede parejito entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de harina y ahora sí estirarlo de de esta manera ok miren así y lo que vamos a hacer ya teniendo así estirado lo vamos a estirar de aquí miren como de que se estire muy bien lleva su tiempecito aquí estirando y lo vamos a ya estando aquí ya bien estiradita entonces ahora sí lo vamos a doblar aquí como de que se nos miramos primero está bien entonces ahora lo que vamos a hacer es que se pegue aquí y que aquí esté bien va a tener que esté bien cuadradito bueno ahora para ser principiantes pueden empezar así de esta manera verdad entonces ahora sí lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de harina y la vamos a poner acá para estirar nuestro nuestro croissant bien bien bueno que es este entonces lo vamos a estirar desde aquí miren bien estiradito ok hasta acá queda un poco resbaloso con la harina pero no pasa nada ok miren hasta aquí lo vamos a agarrar ahora lo que vamos a hacer darle la vuelta igual vamos a poner un poquito de harina y aquí y aquí también lo vamos a adelgazar también miren estos croissants son bien deliciosos espero que te suscribas a mi canal comparte déjame un comentario mira ok ya que está bien estiradito que trates de ver que esté igual de cuadradito vamos a ponerle también harina aquí y lo vamos a estirar vamos a tratar de estirarlo ok bien estiradito y aquí vamos igual haciendo la misma el mismo procedimiento y lo estiramos ok de esa misma manera lo vamos a ir estirando miren este croissants es delicioso ok te lo estiras lo vamos a ir aquí así mira y luego aquí también ok así lo vamos a seguir ok ya terminando entonces ahora sí doblamos miren ok y de la misma manera mide y lo sellamos aquí para que no se nos salga nuestra la margarita miren que quede aquí sellado igual aquí de esta manera y le damos un poquito la harina porque es necesario ahora aquí igual la agarramos así de esa manera miren ok igual la estiramos ok la estiramos miren así de esta manera ahora le damos aquí la vuelta ponemos un poquito de harina para que no se nos pegue y ahora sí aquí la trabajamos igual para que se abrigase ok 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 de verdad mira ok 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 entonces aquí ahorita ya lo que vamos a hacer es estirarla de esta manera pero le vamos a poner un poquito de harina para que no se nos pegue ok bien y aquí le vamos a a seguir estirando más mira aquí de esta manera y aquí igual estirando y aquí ya y vamos a hacer de esta manera igual acá miren que sea del mismo ok aquí ya lo tenemos listo entonces ahora lo vamos a rolar miren que quede bien le doblan bien amón que quede bien parejito ok aquí está miren ok lo vamos a a tapar con una mano miren entonces ahora lo vamos a tapar miren y le vamos a dejar unos le vamos a dar quince minutos bueno lo destapamos y ahora sí lo vamos a estirar ya es el último estirón entonces ahora lo vamos a poner para que las olías queden pascables entonces vamos a comenzar bien entonces ahora lo vamos a hacer darle la vuelta acá y de la misma manera lo vamos a a trabajar así ahora lo van a estirar de esta manera le pueden poner un poquito de harina para que no que no se pegue mucho y igual lo van trabajando acá mira y así de esta manera igual lo van acá ok ok va quedando hermosísimo entonces ahora lo vamos a poner acá déjeme pegar esto y lo vamos a estirar aquí de la misma manera miren y entonces ahora sí lo agarramos aquí que vaya quedando parejito miren igual y aquí igual luego estiramos este croissant mi gente bonita es bien delicioso riquísimo ahorita lo vamos a emparejar muy bien para poderlo cortar muy bien miren para que nos arden bien buenos nuestros croissant miren 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 como huele de rica la masa me encanta esa mantequilla porque es mantequilla este es euro roja o feite mantequilla de feite yo les voy a dejar en el link les voy a dejar el nombre de las mantequillas porque no sale con cualquier mantequilla gente bonita en las grandes compañías ocupan bastante margarina es margarina no mantequilla no es margarina bueno ahí está estamos estirando traten de estirar muy bien ok así quedó ya esa hora lo que vamos a hacer es emparejar le vamos a cortar la pura orillita para que nos salga parejito miren ok y eso lo pueden para ustedes para otro igual acá si tienen una regla déjenme traer una regla ok si tienen una regla mejor lo miden con la regla miren para que vaya parejito miren ok aquí ya le quitamos esta orillita igual vamos a hacer aquí de la misma manera vamos a cortar la pura orillita nada más para que nos quede parejito miren ok y aquí ya nos va quedando parejo y aquí igualito y ese lo vamos a ocupar para un panito aquí ya creo que no se le estorza porque aquí ya nos queda para un panito y así ya nos quedó así cuadradito miren entonces ahora que vamos a hacer lo vamos a agarrar aquí tratando la manera de que de que esté cuadrado lo vamos a cuadrar vamos a agarrar aquí de esta manera miren aquí seguimos igual ok lo seguimos cortando aquí así con mucho cuidado igual aquí ok bueno entonces 1, 2, 3, 4, 5 y nos salieron 6 bueno entonces lo que vamos a hacer es ponerlos aquí y nos vamos a trabajar de esta manera miren y vamos a empezar con este ok pueden hacer de dos formas pueden hacer así y aquí ya le ustedes le van estirando miren estirando así y lo van dejando así miren ahí lo vamos a ir acomodando aquí ok igual lo estiran acá y cortan un pedacito yo ahora la corté en pedazos pero no pasa nada ok y le van agarando aquí así miren ok y a este tú le puedes estirar miren 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 esa belleza mi gente bonita miren nos salieron 6 6 grosangre miren 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 que la ventura vaya para abajo entienden ok bueno entonces lo vamos a poner en una charola engrasa en su charola y lo vamos a tapar vamos ok mi gente linda bueno ahora lo vamos a poner aquí miren a ver si caben así de esta manera miren miren ok que nos salieron 6 miren miren ok doble su tamaño ok ok entonces vamos a tapar miren ok y lo vamos a dejar que doble su tamaño y lo vamos a poner en un lugar que sea tibiecito vámonos pues y mi gente bueno entonces ahora aquí tenemos miren dos yemas y un poquito de leche le vamos a revolver la leche y vamos a revolver bien bien para que se desabe ok entonces ahora lo que hacemos es destapamos nuestro croissant y le vamos a poner el huevito con la leche para que agarre un buen sabor miren déjeme jalarlo para acá ahí está que se miren muy bien y le vamos a poner huevo a todo miren a todo ok ya con el huevito lo vamos a llevar al horno a 350 aproximadamente por 350 grados aproximadamente por 30 minutos dependiendo de su horno bueno vámonos pues vámonos al horno vámonos ok mis gente hermosa así han quedado estos croissant caseros mi gente bueno vamos a dejar que se enfríe vámonos que se está caliente ya mando a quemar gente linda ahorita ya se enfriaron entonces ahora yo lo voy a poner aquí en este canastito lo vamos a ordenar miren así de esta manera ok así voy a poner aquí de esta forma y vamos a poner aquí estos miren ok y poner así y así nos han quedado o también los podemos poner aquí de esta manera así miren miren que delicia bueno vamos a partir uno mira está este es casero mi gente bueno también vamos a abrir aquí de esta manera no sé cómo abrirlo ok mira mira eso mira que delicia mira riquísimo casero mira ahí están las capitas mira delicioso lo vamos a probar ahorita está riquísimo es casero vámonos pues ok mi gente así ha quedado espero que te guste este video que me dejes tu like que te escribas a mi canal y que me sigas en todas mis redes sociales y por favor déjame un comentario mira qué rico delicioso lo vamos a probar esta verdadera delicia mira ahí se le ven las capitas mira que tiene pero es casero mi gente exquisito mira ahí están todas las capitas mira para que lo hagas con jamoncito lo puedes hacer con huevito una torta de huevo también lo puedes abrir y ponerle un chile relleno lo que tú quieras mi gente bien delicioso este croissant casero mira y huele tan rico ok y huele tan rico espero que te hagas esta receta mi gente que te haya gustado por favor coméntame si te ha gustado o no te ha gustado bueno yo creo que si les va a gustar está delicioso y fácil de hacer ahí a la cajita te dejo la receta y mira estos son mis croissant mira bueno mi gente hasta la próxima con un nuevo que Dios les bendiga bye bye activa la campanita para que recibas todos los videos que te los manden para que los puedas ver mira mis anuncios del principio hasta el final bye bye bye